Bueno, aquí os enseñamos a los tres lindos cachorritos. Este es Copón, es el macho. Esta es Chipa, la pequeñita. Y ahora va a venir su hermana, Ona. Los tres nacieron el día de Navidad, o sea que aquí en este vídeo tienen 21 días. La pequeñaja es eso, pequeñita, pero es muy curiosa, bastante atrevida. Ona es la más curiosa. Esa es la pequeñita. Y es la diferencia de tamaño, aunque sean los mismos padres y la misma madre. El Copón es un poco abusón. Pero la otra tampoco es que se arredre, eh. Mirad, ahí vuelve con su rabito. Hace monería. Ona es la más atrevida del grupo, la más curiosa, la que siempre sale de la primera a ver quién hay por ahí. En el fondo es la madre. Este de aquí no es el padre, es un macho de la manada. El jefe. Copón suele ser muy tranquilo, aunque a la hora de jugar se apunta al primero. Aquí midiendo fuerzas con su hermana, que son los dos casi iguales, y así pueden competir. La pequeña pasa un poco. Pues nada, si os animáis a adoptar alguno, por favor poneros en contacto con los datos que figuran al pie del vídeo. ¡Gracias!